¿Quién elige a quién de compañero? El cantautor Luis Guitarra llevaba a cabo en la jornada de este viernes 9 de mayo la primera de sus apariciones ante el público ingeniense en la sala de conferencias ante el Teatro Federico García Lorca. Bajo el título Dime lo que cantas y te diré en quién crees se trató de una sesión formativa con agentes de pastoral y educadores. El acto comenzó con una pareja del Grupo Infantil de la Asociación Cultural Coros y Danza de Ingenio que saludó al artista y le entregó un ramo de esterlicias en nombre de la organización. Luis Guitarra se hizo acompañar de proyecciones que recogían algunos momentos de su vida con una pizarra en la que nuestro protagonista dibujó y puso nombre a esas capas de nuestra personalidad que no se ven en un hashtag. Abogó por la comunicación entre personas dejando ver más allá de las ideas, las apariencias y las emociones a primera vista. Al encuentro tampoco faltaron el Párroco del Cristo y la Candelaria, parroquias organizadoras de estas jornadas junto con el Ayuntamiento de Ingenio y el IES Ingenio, Jesús Vega, así como la alcaldesa de Ingenio, Vanessa Martín. El sacerdote hizo una breve semblanza de cómo llegó a conocer a Luis Guitarra a través de Mariola, una mujer a la que su música ayudó a sobrellevar la enfermedad terminal que padecía. Vega indicó que desde entonces ha sido un gran admirador. Un gran admirador de él. Y desde el principio aquí en Ingenio, alguna vez lo comenté así en pequeño grupo y yo no sé cómo prendió la última mecha que dijimos, pues venga, vamos a traerlo, vamos a intentarlo. Y aquí está. Así que bienvenido, Luis. La alcaldesa, por su parte emocionada, habló de la necesidad del ser humano de unión y de bondad. Y el ser humano necesita de bondad, necesita de unión y sobre todo que cuando caemos en el error de olvidarnos que lo más importante es compartir y guiar a aquellos que se pierden, pues en estos casos es cuando uno abre los ojos y dice que Dios me ayude. Me emociono porque al final yo creo que cada uno de los que estamos aquí tenemos fe y a los que no, pues tenemos que hacer que tengan fe porque es lo más importante de la vida para los momentos buenos y para los momentos malos es no perder la fe y en este caso que no me quiero desviar, pues a través de un artista como Luis y es un placer recibirte. Ahora nos quedan dos días de conciertos, además de las charlas llevadas a cabo para alumnos de segundo de bachillerato en la mañana de este viernes en el IAS Ingenio. Nos queda también el buen sabor que Luis Guitarra dejó en el público con el que interactuó y con el que cantó aquello de Vivan como vivan, sean como sean, vayan donde vayan, piensen como piensen, todo se refleja, somos transparentes. Vivan como vivan, hagan lo que hagan, sueñen con quien sueñen, sean como sean, vayan donde vayan, cuenten o no cuenten, digan lo que digan, digan lo que digan, salgan con quien salgan, piensen como piensen, todo se refleja, somos transparentes. ¡Gracias!